Muy buena familia, aquí vuestro nombre, Vax Fernández, y esto es... 7 Days to Die Alpha 21 Hoy tenemos misióncitas, a ver qué tal No creo que salgamos muy bien de esta... De este sitio Creo que no Tengo que ir probando porque... Necesito precisión y rapidez ¿Otro feral de estos, tío? No, pero es que se lo pasa por los huevos, tío Es que se pasa por los huevos los disparos O sea, tengo que meterle la cabeza por cojones Y cuando vienen corriendo mucho es que no les doy, tío Porque además como me equivoque Como falle Pero claro, lo lógico es cuando le pegas un escopetazo en el pecho No digo que se muera Pero por lo menos que se frene un poco Pero qué va, qué va, no se frenan Son imparables con este arma Y sin puntos asignados Como no tenemos ni puntos asignados ni nada Esto es lo que hay ahora Pero bueno Sigo vivo Me voy a meter otro vendaje No podemos ir con tan poca vida Pero muy mal, ¿eh? Muy mal La escopeta yo Soy más amigo de... De usarla desde la cadera Pero no doy con el... Con el punto, ¿no? Como en alfas anteriores Pero bueno Que sí que íbamos dando tiros Desde la cadera Con mucha alegría ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido, colega? ¿Para asustarme? ¿Qué ha sido? No hace falta Vale, familia Ya nos queda solamente Lo final ya Parece ser Bueno, ya estamos en la... En la recta final Y lo hemos hecho fatal, ¿eh? Pero bueno Como traíamos muchos vendajes Me he podido curar Pero mira Esto va a ser una... Esto va a ser una locura, ¿eh? O sea, ya lo veo venir Vamos a ver ¿Van a... ¿Van a spawnear o qué pasa? ¿Van a caer del techo? ¿Dónde están? Bueno, pues nada Activemos Activemos y ya está A ver Ferales primero Dios, es que... Madre mía El trabajito que me cuesta pararlo, ¿eh? Puta madre, me cago Cuidado que la estamina está regular, ¿eh? Estoy más fallando Madre mía Que no doy una, ¿eh? Que no damos, ¿eh? No atino, ¿eh? ¿Ves? Madre mía Bueno, hemos hecho la misión No sé ni cómo, ¿eh? Sinceramente Yo, bueno, me ha parecido... Había mucho Feral Pero ha sido un poquito más fácil que la anterior Las otras... En las otras misiones hemos tenido como habitaciones Con más mala leche Como... Aquí eran muy previsibles Aquí se veía perfectamente Aquí iba a pasar algo Y... Mira, lanza de acero Calidad 2 Pero bueno Hemos hecho la misión ¿Vale? Yo no daba un... Yo si hubiera dicho Oye, tú apostarías Yo no apostaría por mí No hubiera apostado por mí en esta misión Ni de coña Y sí, lo de la técnica de los bloques Es para planteárselo, ¿eh? Teniendo en cuenta la dificultad Pero claro La dificultad Pero no es por la dificultad Es por mi... No atino bien O sea, es que no doy No doy a los... Claro, si fallamos los disparos Pues normal Si le metes en la cabeza Se frenan, ¿eh? Ahí los zombies Por muy locos que sean Puen trampazos en la cabeza Y se quedan ahí Pero si no les das Pues claro, pues... Dejas que se acerquen Y te llevas la paliza Bueno Habrá que ver ahora la recompensa Y a ver si... A ver si ha merecido la pena El... El gasto de vendas Pues nada Modificación de la bandolera Para recargar más rápido Para el rifle Eso va a venir Bastante bien Bueno La otra misión cercana Sería 414 Que será de búsqueda Y limpi... Búsqueda y limpieza Y hay que voy, ¿eh? Y hay que voy Madre mía de mi vida Hostia, la voz me está... De verdad Déjame que viva Hombre, por favor 400 metros Nueva misión Vámonos para allá Bueno, primero para casa Soltar las cosillas Y luego la misión Voy a poner Al pico Y me voy Está bien, ¿no? Seguro, ¿no? Sí La puta que parió, tío De verdad Hoy no es mi día, tío A ver, la idea Obviamente Yo no sé si habéis dado cuenta Lo que yo quería hacer Pero lo que yo quería hacer Era Saltar Y caer en la bici Así ¿Ves? Y te subes en la bici Y no te haces daño Pero no ha funcionado Me he hecho daño Y ahora una misión De Tier 4 Con la pierna así Pues como que No va a tener gracia Lo voy a hacer Porque estoy loco Pero No tiene gracia ¿Vale? No tiene gracia Tengo que poner el puto Sí, sí Lo que hemos dicho antes Tengo que ponerlo Del saco ese Bueno, el saco El bloque de heno Va a saltar encima Y ya está Y ahora mira Es que si acelero Me va a durar más la lesión Si corro Me dura más la lesión O sea que ahora Vamos a tener que ir Con un cuidado De flipar Cuidado de la hostia Pero 3 de la tarde Y me voy a hacer Una misión de Tier 4 Soy idiota Bueno, ya estamos en Wasted Steve O sea, un Una ferretería Y tiene que haber frescura Pero por otro lado Me va a venir bien Por varios motivos A ver, limpiar dos veces No lo voy a hacer Limpiar dos veces No lo voy a hacer No, no lo voy a hacer Y menos un Tier 4 Vale Dios Hostia Esto ha sido un Surprise Bitch En toda regla Surprise Bitch Ha faltado que sonara Pues sí Parece que nos van a llover Zombies En esta misión 5 minutitos Esto se pasa volado Bueno, tengo un plan Lo que pasa que en este POI Igual no lo puedo usar Quiero hacerme los bloques De De cobblestone Para ponerlo en las puertas Y tal Y putear Un poquito a los ferales Porque es que los ferales Nos van a putear a nosotros ahora Tened en cuenta también Que no tengo puesto La dificultad por defecto No solamente ya la dificultad Cuidado Hostia, la puta que parió Otra vez se me ha olvidado descargar Tío O sea, recargar Perdón Uf Pues eso, que la dificultad Aparte de que están insane También está puesto para que los zombies Vayan corriendo a nivel pesadilla Que se llama Que van a toda hostia Corren muy rápido Y no los podemos dejar atrás Y se nota Uf, es que la lanza Me estoy dando cuenta que Claro, el apuntado es milimétrico El palo Cuando vas con un palo Tiene como un efecto de barrido Que es más fácil darle a un zombie Pero esto tienes que darle perfecto Y claro, muchas veces Sobre todo cuando van corriendo Pues me cuesta mucho Atinarle A lo mejor en las piernas Podría ser más fácil Y la lanza Como la tenemos bastante subida Igual funciona, eh Igual habría que mirar eso Muy bien Yo creo que había caído Alguien del techo, ¿no? Sí Estos zombies Es que ahora son más ¿Veis que dan 400 de experiencia? Los zombies estos ahogados Los bloated Estos antes Eran como unos zombies Un poco más duros No llegaban a ser como los gordos Pero Pero eran más duros Y ahora son igual que los Que los zombies normales Por eso se mueren tan fácil Lo han metido en el grupillo De los minions De los De los papafriten ¿Esto por dónde llegó ahí? Está ahí detrás de esto ¿Arriba? ¿Esto será cemento, no? Bueno, ya sigo haciendo el POI A ver Ups 3 minutos 44 Mientras no vengan ferales Estamos bien Vale Más revistas de lanzas Vale, ahora me he acordado Ahora me he acordado Claro, a lo mejor mucha gente Está viendo este vídeo Y lo ve todo seguido Pero yo muchas veces Los vídeos son De un día Y luego de ponerme a jugar Al día siguiente Me acabo de acordar Que había dicho Que íbamos a hacer una ruta Por los vendedores Para ver si les pillábamos revistas Y al final Ni ruta Ni hostias Al final Misión, misión, misión No pasa nada Pero Joder Molaría ir Antes de que Renueven el loot Y creo que es el 22 Cuando renuevan el loot O sea que nos da tiempo Mañana podríamos hacer eso Antes de la De la horda ¿No? Hacer la rutita Por todos los vendedores Los tres que tenemos Desbloqueados Saco arma Por si viene un feral Parece que no ¿No? Pues muy bien Ahí he fallado Si no Se estaría muerto Eso es que no le he dado En la cabeza Igual Cáese Vaya A ver si Apuramos mejor Coño A ver Pues no se ha muerto Yo a ese sí que Creo que le he cascado En toda la cara Hostia Claro Ahora no entiendo Hola Tómate tu tiempo Tómate tu tiempo Anda Me cago en tu puta madre Colega Madre mía Los ferales Como corren Son un agobio Son un agobio Total Como corren Tío Necesito Necesito algo Leñero Para esta gente Algo Automático Y Que escupa balas Para frenarlos Por lo menos Para tirarlos al suelo Luego ya Y luego ya Tiramos de otras cosas Pero A ver Vaya Vaya Mierda Poquísimos adoquines También Tío Bueno ¿Qué? Ahora Qué sorpresita Hostia Madre mía Cómo está esto Uno menos Bueno Aquí sí podemos Hacer magia Un poquito Aquí se van a acumular Demasiados zombies Pero aún así Me da igual A ver si rompe la puerta Son muchísimos Ahí está A ver He matado Un leñador De una De una piña Ala Arreglado Hay que usar El entorno Te veo cabrón No le voy a dar Ni de coña Pero bueno Ya ves que no Por lo menos No me ha dado Por lo menos No me ha dado O sea Digo No le voy a dar Porque seguro Que está detrás Del palito No le doy Bla 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 Eh Hostia Yo diría Que estamos ya Al final Pero Pero no está Todo limpio Esto es ya Esto es ya la calle ¿No? Esto será Eso era Una trampita Aquí Para que nos la líen ¿No? Yo no veo a nadie Pues sí Ahí sí Y ahora me marca Para arriba Otra vez Cojones Me he tenido que dejar Algo por ahí Antes Tío Tiene pinta Detrás Detrás De esta puerta ¿Cómo coño? Está todo bloqueado Supongo que Habrá que volver Como ya puedo correr Pues Voy a ir Pero No sé No No creo que sea Por aquí Demasiado Rebuscado Todo está cargado Y supongo que Ahora nos esperará La La gracia ¿No? La gracia Completa A ver Tengo Nueve Hostia Nueve De adoquines Pero Qué cojones Tío O sea De verdad Qué clase De ruina Es esta Que sale Muy poco Sale muy poquito Voy a poner así Para hacerme unos bloques De adoquines A ver si Por lo menos Me da Para dos Ahí está Se puede hacer Una cosa aquí Muy interesante Creo Depende De la barandilla De la barandilla Esa Espérate Efectivamente No me va a dejar No Efectivamente La barandilla No No me deja Construir O la barandilla O el marco De la puerta Más bien El marquito De la puerta Este creo Que es un bloque Que va hacia afuera Pero puede Que sea la barandilla También No tengo ni puta idea Podría haber puesto El bloque Aquí Y Y Y me cargo A quien coño salga Pero Pero ya Ya da igual Ferales Ferales incluidos Uy Feral Feral Estoy todo cagado Ahora Cuidado con esto Feral 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 ¿Por qué no rompen La Por lo menos Que arde Y que Pille daño Porque es que No sé Como está atravesando La pared Pero creo que Le están dando Al bloque Están rompiendo El bloque Que a mi me viene mejor Como rompan El bloque Que los tengo ahí Ahí la cabeza Me da mucho miedo Que de pronto Se rompa la puerta De golpe O algo así Normalmente no Tiene que romperse Que la puerta Tiene mucha vida Por lo que veo Yo creo que Por eso le están pegando Al bloque Que también van a tardar Una hora Pero yo no tengo prisa Son las 8 Son las 8 Y yo no tengo prisa Yo de verdad No ¿Cómo puede ser Que no le dé Ni una? Ya aunque sea Por estadística Algunas le tengo que Míralo Es que yo no me voy a poner A romper el bloque De hormigón Y tampoco voy a abrir La puerta Porque es un suicidio Son dos ferales juntos Bueno Un feral Investigador De estos Y al lado Un feral feral Pues mira Lo que voy a hacer Va a ser esto Os ayudo Os ayudo Os ayudo Entre todos podemos Claro hombre Entre todos lo hacemos bien Ya veréis Ya veréis como si Venga Echa mira para arriba Por favor Y esto ya que lo hagan ellos Que vosotros podéis Hay que tener cuidado Que este es capaz de Hijo de puta Ahora no te vas a asomar ¿No? Ahora le dan a la puerta Ahora si le dan a la puerta Toma Este ya no se va a levantar Y ahora falta el cabrón este El chungo Este si que es chungo Este si que es malo Como no le estoy dando En la cabeza Ahora si Arde cabrón Arde pequeño Arde Ahora si Ahora si cabrón Me cago en tu puta madre Que puta inútil eres De verdad Misión cumplida Ostia vaya regalito Que te dejan ahí Al final Un feral Asqueroso Y un Madre mía Bueno Y además es que Es la única que tenía Descargada Las demás armas Las teníamos bien Y antes me he dejado Un loot importante En el A ver si Si yo creo que si Sé donde Sé Sé Llegar Al que hemos dejado Antes Me he dejado una cajilla De loot Aprovechamos Ahora y voy Durante la noche mismo Me da igual A ver Tool digest Rifle de caza Calidad 4 Esto ya Para tomárselo En serio Rifle de caza Calidad 4 Ya Tened en cuenta Que el de tubo El de tubo Nos está yendo Bastante bien Con Ferales Incluso El de caza Puede que esté muy bien Ok Muy bien Voy a intentar Ir a A ver si me da tiempo A entregar la misión Que yo creo que sí Pero Para eso tengo que salir ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es, tío? Después de terminar la misión ¿Cómo es posible? Ya de verdad Esto es de locos, tío ¿Pero qué pasa aquí? Y encima el no te va a sobrecargar Y no puedo ni correr Mira Esto no me ha pasado en mi vida O sea Acabar con un POI Y que me salgan zombies ¿Después? Bueno, encima no me da tiempo Ya el vendedor Ni de coña El tío va Voy como a cámara lenta Hostia Eso no me ha pasado nunca Yo estaba ahí Claro Totalmente convencido De que De que no habían zombies ahí Pues sí Ahí los Vale Esto es lo que nos hemos dejado ¿Ves? Con zombies por todos lados Muy bien Perfecto Más loot My friends Uy Mira lo que hay ahí Van a llegar a mí Y me voy a cabrear Pero Pero la avaricia Rompe el saco Esto me lo tengo que llevar Me da igual Ya Para lo que cuesta Abrir una cajilla fuerte La mierda de luz que sale No se lo perdono ¿Eh? Tela y chatarra De calidad 4 Más C4 Y Bla 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 Pero vaya El bolso Es verdad que a veces En una mochila O en un bolso Te sale mejor loot Que en una caja fuerte Encima Que me ha costado No se cuantas ganzúas Para nada Para nada Para nada de nada Bueno Salir ahora Claro Parece que no tenemos Una salida trasera ¿No? En este En este P.O.I. Que sería lo suyo ¿No? Que pudiera yo abrir esta puerta O lo que fuera Además molaría Molaría porque Molaría porque estaría la puerta aquí Pero no Yo creo que no Hay que irse Y salir supongo Por donde Por donde hemos venido Y eso nos va a costar Pues seguramente Enfrentarnos a A un montón de zombies Para Yo que sé Para un loot Que tampoco creo yo Que merezca la pena Tanto el Tanto riesgo ¿No? Porque lo que hemos pillado No es precisamente Para flipar Un par de revistillas De De habilidad Y poco más Ah bueno Podemos hacer un chanchullo Aquí para salir ¿No? Sí pero No No pero sí No pero sí Si lo ponemos Vale ahí no puedo Pero si pongo escaleras Escaleritas de mano Podemos ponerlas aquí Salgo por aquí así Y la bici está para allá Ahí vamos como Jimmy Stewart En 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 vértigo No te partas las piernas Por favor Uff No se han dado ni cuenta Que estoy aquí De verdad O Sí ¿No? Se les escucha corriendo Ya Vale Pues mira Misión cumplida No 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 apostaba yo por mí hoy No estoy muy Esta mañana No me he despertado esta mañana Yo muy Muy avispado Es que además La bicicleta te revienta la estamina Bueno Llegamos a casa Soltamos todo el loot Nos preparamos Porque por la mañana Vamos a salir De ruta Bueno a las 4 de la mañana Me iré al vendedor más lejano Para llegar allá a las 6 Y luego de vuelta Y entregar la misión también Y a ver Si con un poquito de suerte Encontramos libro ya Para hacernos la moto O sea la moto pocha Pero Bienvenida sea siempre ¿No? Es verdad que tenemos que dejar la bici ahora En la cara oeste Aquí mismo No sé La coña Bueno Hay loot aquí ¿No? Y para arriba Muy bien Así de a gusto Ya estamos aquí en el vendedor Y toca La rutita comercial Empezando por Jen Si no me equivoco ¿No? Jen que va a su POI a 30 y pico frames por segundo Es el que peor va Y cuando llueve peor Brutal ¿Eh? No sé si es que le han puesto Demasiados detalles No sé Pero muy mal me va Tío 36 frames por segundo Lo más bajo probablemente Bueno ¿Qué libros tienes tú? Puños furiosos Creación de nudillos Me da igual esto Eh Revistas médicas Explosivas Introducción al cableado Guerra táctica Ley del martillo Bla 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 Y nada de Absolutamente nada Para vehículos Que es lo que vengo buscando Vengo buscando La revista de vehículos Básicamente Para dejar ya la bicicleta Que estoy bastante harto Ya de la De esta mierda De la bicicleta Estoy ya bastante harto ¿Eh? Ahora llegará alguno De los comentarios ¿Qué quieres tener ya? Un... Cállate ya Cállate ya Tío Eh... Déjame Bueno Vámonos al segundo vendedor Que está todo lejos Dos kilómetros más O sea Me va a llevar Todo el día ¿Eh? Y estamos en día de hordas Deberíamos hacerle una pequeña Ya Qué putada Una pequeña reparación A... A la... A la base A la estructura anti hordas Y luego ya Y luego ya nos ponemos Con otra cosa Pero Yo creo que de granada Bueno sí Tenemos como 30 granadas O una cosa así ¿No? Bueno Bombas caseras Pero para la tercera horda Deberíamos ir bien Hostia Ahora que lo pienso A lo mejor me vienen buitres hoy ¿Eh? Y no me va a dar tiempo Ni de coña De construir unos barrotes O... Pero bueno Nunca se sabe Ya veremos El caso es que ahora Tengo que pedalear un buen rato Otra vez ¡Yijú! Bueno familia Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que lo hayáis disfrutado Y ya sabéis Sed buenos Seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Hasta luego Bye Chau Chau